¿Qué onda Fanny? ¿Estás lista para la aventura? Estoy listísima. ¿Qué? ¿Ya preparada o con miedo, con cansancio o qué onda? No, estoy listo. Yeah, venga, vamos a darle. Pues vamos a comenzar nuestra caminata al Monte Tlaloc, por Río Frío, Telapón, Monte Tlaloc, Santa Catarina del Monte. Hola Fanny, ¿cómo vas? Aquí tenemos un ojo de agua que nace de la montaña. Para arriba no hay nada más que una peña. Y el agua emana de aquí. Fanny, Marco, Mariela. Fanny. Lourdes. Bueno, sí. Pueden aplicarla. Venga David. Venga David. ¿Cómo vas Iquis? Marco. Ia. Gisela. La aventura sin toros, sin bueyes, no es aventura. Estamos en la cascada de Monte Tlaloc. Tiene muy poca agua. Estamos en época de sequía. Pero vale la pena darte un chapuzón. Para remojarnos y refrescarnos. Sí. Nos anda cazando. Y aquí vemos al famosísimo Mark. Subiendo. Tiene David, Mariela, Iquis, Fanny, y otras. Laourdes, Turo, Iriwikawa, Maite. Chela, Luis y Giovanna. Y aquí vemos a la famosísima Chica Puebla. Llegando a la cumbre del Telapón. En el fondo vemos el monte Tlaloc. ¡Ay! ¿Quién se cayó? Es luna. Ya en el fondo se ve el monte Tlaloc. Que es nuestra siguiente cumbre de montaña. Estamos a punto de llegar al monte Tlaloc. Estamos en Río Frío. Subimos al Telapón. Bajamos. Estamos nuevamente aquí. En la entrada del monte Tlaloc. Aquí viene Luis. Aquí viene Luis. Aquí viene Luis. ¿Cómo vienes? ¿Destruido? Todavía no. ¿Te hace falta? Ya, ya. Venga. ¡Suscríbete! Vamos. A 26. Cuidado. Vamos por lo del monte Tlaloc. ¿Te gustó? No. No. Ya. Vamos. Ya vamos bajando del monte Tlaloc. Estamos bajando por la misma ruta que subimos. Desistimos bajar a Santa Catarina del Monte por los incendios que hay de ese lado de la vertiente de la montaña. Entonces, con seguridad, regresamos al mismo punto. Vamos. Ahí está. Veamos. ¿Cómo se ven? Todos frescos. Todos frescos. Los frescos. Los frescos. Los frescos. Marco. Olé Morrico. A ver. Irwi, ¿cómo vienes? Ya, ya. Que van a... Kiss. ¿Todo bien? Se ponlo aquí. Chiquis. ¿No tocó? Ya. Ani. Marco. David. ¿Tienes acá? No veo. No veo. Ah, Maite. ¿Cacharpazo? ¿Cómo vienes? ¿Ontoño? ¿Qué voles? ¿Cómo vas? Todo chingón, güey. Ah, fin. ¿Debo estar mal o qué?